Cada loco con su tema Gracias a Dios no pasó nada Y aparte de eso estamos todos con vos Un beso enorme, loco, gracias por sus palabras No, no, no Invalorables como toda la gente que me llama Bueno, Pablito Más que nada, Pablo, buenos días, un abrazo Más que nada era para enviarte este abrazo Y para que cuentes y que le dejes el mensaje a la gente Familiares, amigos, de tranquilidad Ya comentamos que por precaución están internadas Tus hijas en el sanatorio de niños Pero bueno, el micrófono que es el tuyo también Y la ciudad que es la tuya Para que sea esta radio Y todos los medios que seguramente te habrán apoyado Un nexo, ¿no? Para que le dejes el mensaje que quieras decir Seguro, no, simplemente que Son esas cosas que son explicables Estábamos hablando con Mariana recién Y que no Te digo la verdad No estaría hablando con vos Ni con nadie Porque ancho a las 22.30 Después de lo que pudo haber sido Siempre hablamos de potencia Claro, pudo Pero tranquilamente pasa de cada instante Y uno que lo ve Y todos los días lo que cuentan Los accidentes todos los días Cuando de mi llegada Todos los días a la radio Y cuento toda la situación Como está en ruta De Totora-San Genaro La Ruta Nacional 34 Como puse anoche Porque era mucha gente Y me llamaba Y por los medios Y demás Y lo único Por la red social Que es el Twitter Que puse Y no me arrepiento Y voy a seguir Y ahora además Caer con más bronca Y con más fuerza Porque Todo lo único Que se da bronca Y impotencia No solamente Por lo que me pasó a mí Por lo que puedo haber pasado Con mis hijas Con nosotros cuatro Además iba Florencia La doctor Y la hija de chicos De la familia La hija de mi suegra Y por lo que pasa Todos los días Y por lo que pasa Todos los días Y después vendrán Que me digan Lo que quieran Y que piense Lo que quieran Pero Maldigo la hora En seguir bancando Todos los inoperantes políticos Que tenemos En nuestro país Maldigo la hora Se están morfando Toda la plata Y no son Capaces de arreglar Una puta ruta Como la Ruta Nacional 34 Que nunca la vamos a ver Porque por lo menos Yo no la voy a ver Autovía Y sigo haciendo La vamos a ver Mis hijas Maldigo la hora Que la Ruta Provincial 91 Surca a la ciudad Totora El peor cáncer Que podemos haber tenido Que la Ruta Provincial Que yo no esté surcando Por el Boulevard Río Arabia Lo peor que podemos llegar A tener Los totorenses En mi opinión Te lo digo Y no por lo que pasó anoche Porque Digo maldiciéndote eso Desde hace Un montón de años Hace 16 años Que estoy en el 23 Que viajo todos los días Que viajo por todo el país Gracias al laburo Que veo Todo lo que me pasó anoche A cada momento Que estoy podrido De viajar por la ruta En esta situación Voy a viajar todos los días Así que no No estoy a andar fuerte No viajo más de 100 110 kilómetros a la hora De que soy mincha pelota Hablando mal y pronto Del tema De la seguridad Le rompo mucho Las pelotas A mi Al mismo aspecto Que tienen que Que si gastan Para comprar Pucho También gasten Para comprar Un asiento Como el que deben Viajar los chicos Bien En el asiento Posterior Y que gracias a Dios Que siempre vamos Atrás De que cada uno Por más que la nena Vaya llorando Porque pida teto Porque Joaquín Es la más chiquita Agenara O porque Joaquina Le molesta No, no le molesta Ella ya sabe Desde que nació O porque Quisiera estar más cómoda Va atada Y siempre fue atada Y va a seguir siendo atada Por eso Simplemente por eso Estamos vivos Y es increíble Que estemos vivos Digo la verdad Porque anoche Cuando llegamos A las 22.30 Veníamos como Habitualmente Nos atendemos En Rosario Nosotros Como tanto otra gente Por unas cuestiones De Bueno Ayer fuimos Al odontólogo Me atendió a mí A Mariana El último El que más tarde Fui yo Así que Estábamos Viendo con Joaquín El tema del cumpleaños Ya proyectando El mes que viene Y Viste Un montón de cosas Que Te ponen a pensar Y se te ponen A ver un ratito Y Y antes De Rosario Se vamos a llegar tarde Sabíamos Porque terminé tarde Con odontólogo Digo Pasamos a A comprar Su bendita Cajita feliz Que gracias a Dios Podemos Y Y salimos Y Podemos irlo más bien Salimos tranquilos La ruta Ayer fue unos días Que más imposible estaba Sí Estaba bravísimo Viste Está todo el día bravo Por ahí Tienes dos o tres días O tres días seguidos O dos días a la semana Que tengo un pico Y ayer estaba tremenda Ayer cuando yo salí A las tres de tarde De todas horas Ya iba diciendo Y cuando llegué Salí de Rosario De 21 a 15 Cuando llegué A la 22 30 pasada A la altura De ahí Del kilómetro 40 Pero cuando yo estaba Cruzando Antes de cruzar Lo que era justamente El La ría del ferrocarril De Luis Palacios Allí en la salada De frente Conté 23 camiones Uno detrás del otro Intercalado Auto Y cuando vos Empezabas a transitar Y que ves el curvón Y la contracurva Digo bueno Esta noche Y venía hablando de eso Que no se puede más Venía hablando Conferencia Venía delante mío Veníamos Tomando unos mates Con Mariana Que veníamos hablando Que Joaquina Venía También ahí Estaba Atenta Estaba despierta La alma chiquita Estaba durmiendo Y bueno Y un Llegamos ahí A una instancia En que quedamos Ahí en una encerrona Con los camiones Siendo el jamón del medio Me pasó un camión Me encerró Y no llegué a pisar La banquina Pero bajé casi A cero La 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 velocidad Seguimos Un poco más El que venía De compañero él Dos Tres en la luz Se quedaba más insistente Me tocaba bocina Para que acelere Todos aceleraron Íbamos a setenta No podía muy más Y era tremendo Y yo venía Y yo venía En la ruta treinta y cuatro Y ahí la tuve A kilómetro cuarenta Me pasa Me cierra Y se tira a pasar El camión que iba El compañero él de adelante Y así le pegó Empezó a pegar Cuando Como yo veo Toda esa maniobra Siempre viajo con No soy el mejor Sofer del mundo Y soy más inteligente Y mucho menos Pero como lo vivo Todo el día Y estoy cansado Y muchas veces Haciado de la ruta Entonces Viajo con Con lo que es Distancia Prenado Y demás Y justo Me dice Mariana Bueno Vamos a salir De todo esto Porque Dice Fíjate un lugarcito Le digo Mira Tenemos más tiempo Que vida Y pareciera Que sí Tenemos más tiempo Que vida Porque Fue con esa palabra Y al ratito Cuando empieza A hacer la maniobra Este tipo Que es Un tarado Porque otra cosa Porque Un tarado Como que estamos todos mal Pero estamos muy enfermos Que manejan autos Que manejan Camionetas Que manejan remises Que manejan Móviles policiales Porque ayer Un móvil De la agencia provincial De seguridad vial A la altura De Ibar Lucea Cuando volvía A 9 y media de la noche Volvía en plena ruta nacional 34 No, eso no es Ni picadas Ni nada Ni poniendo balizas Y también hay transportistas Que mi hijo Fue todo Hasta que Fue transportista Así que Conozco todo eso Y son muy buenos tipos Y como la mayoría Como periodistas Como malo periodistas Como locutores Malo locutores Bueno Policía Malo policía Como cualquiera Y lo único Que alcancé a ver Que decía Que vio bastante Que decía El dengue atrás Que estaba pintado Como fileteado En el paragolpe El dengue El dengue Y empiezo a pasar A pasar Y bueno Cuando pasó A la altura De la mitad Del otro coplado Del que iba por delante Veo que se aparece Entre la banquina Y que quiere asomar Un auto Que era oscuro Y lo veo Con distancia Y cuando Sube a la ruta Ya que venía Con velocidad Sube a la ruta Y bueno El grip El mismo De la aceleración Al transitar Por la banquina Que cuando Piso el suelo firme Hizo que se descontrolara Y empezara A ponerse todo El costado Empezó a derrapar El costado Hasta que me pegó Con la parte Delantera Yo tiré Todo el volantazo Hacia la derecha Para allá Empezar a bajar La banquina Y llegó hasta la banquina No pude pasar Por un metro Si no pasaba justo Terminábamos En la banquina No sé Podría decir Cualquier cosa también Pero por lo menos No iba a hacer impacto Me impactó En el lateral izquierdo De mi lado Y de Joaquina Que venía detrás mío Y eso hizo que También el auto Se descontrolara Y cuando bajó La banquina Se trabara Íbamos a poca velocidad Así que no Solamente dio un vuelco Y cayó sobre las cuatro ruedas Y bueno Y allí Bueno Infantáneamente Paró un camionero Que es un chico Desastre Que es bombero Que es camionero Que nos dijo ahí Paró un muchacho Que vive en la esquina De casa Providencialmente Ni lo conocía Trabaja en la La empresa General Güemes Que venía de trabajar Porque estaba Con la pilsa De laburo Y llamaban Los bomberos Y no sé cuándo Y todo fue la noche Todo eso que veis Y todo Esparramado Y la desesperación Que nos podés abrir La puerta Para sacar a la nena Y todo eso Gracias Pero ya muy bien Nos asistieron muy bien Los chicos Los bomberos De Salto Grande Los chicos De la policía De Salto Grande Nos derivaron a Totora De Totora Nos subieron allí Como Con lo poco que hay En Totora Asesinada En el sanatorio regional Nos pudieron atender Agradezco infinitamente Toda la atención Que tuvimos en parte De la enfermera La médica de guardia Belén Trevisón Que nos hizo las placas Y fue una precaución Porque no sabíamos Cómo se podía pasar Si había algún golpe Interno y demás Que nos derivaron Que nos derivaron De la derivación De la derivación Acá Así que Gustavo Barrera Puso la ambulancia Lo llamó Gustavo Vino el doctor Tegler Que agradezco infinitamente A Erwin Que le estuve llamando De la entrada De la una de la mañana Para molestarlo Y que nos pueda Estar Asistiendo Porque si no No nos van a viajar Hasta acá Y no tuvo ningún conveniente Así que Son esas cosas Que pasan Como así Como siempre pasan Y que uno la vive Contando Y eso nos pasa a nosotros Que Todo lo que repetir Esa era Sí, evidentemente Estuvo Dios Como siempre está Pablo Mientras seguía Tu relato Que es muy duro Muy triste Pero que empieza A ser otra Otra lección Sos de los que puede Dejar una lección Acerca de las cosas Que En las que todavía Tenemos que luchar Mucho Recién hablábamos Con Hugo Salgo que Desde los medios De comunicación Desde muchos sectores De la sociedad Se viene reclamando Por mucho tiempo Ya no se sabe más De qué manera La diplomática La lucha social Salir a gritar A las rutas Todos juntos Al mismo tiempo Los habitantes De este corredor Como el de la 33 Como el de tantas rutas Provinciales Y nacionales Que Que no admiten Margen de error Porque lamentablemente Irresponsables Las rutas son junglas Y hay de todo Y hay miles De camineros Misiones Camineros responsables Y otro Porcentaje Irresponsable Que no nos Permite margen De error Son rutas Donde no hay Margen De error Todo se paga Con Con estas historias Que en tu caso La podes contar Y es un Es un nuevo relato Y es un nuevo mensaje Que Que nos sirve Para seguir intentando Ya no se sabe De qué Manera Que los que Tienen que tomar La decisión La tomen De esta manera Es insostenible Y Es una ruleta rusa Verdaderamente Subida a las rutas A la gran parte De las rutas De nuestro país Sí, sí Quedate bien tranquilo Que es una ruleta rusa Pero Esa ruleta rusa La hace girar El gobierno provincial Con las rutas provinciales Que son de sangre Y esa ruleta rusa La hace girar El gobierno nacional Por más que Esa secretaría Los ministerios Y demás Son todos Los inútiles Inoperantes Que se están Mastando la plata Que la están Mastando como cualquier Como cualquier gobierno Pero eso parecería Que más Que sigan lanzando La plata En el fútbol Para todos Están lanzando la plata En el automovilismo Para todos Que yo lo veo Cada fin de semana Cuando vamos a transmitir Que tienen lanzando Una plata ahí Que ahí Le va a ir bien Y Lo digo con bronco Y con dolor Y por lo que me pasó a mí A mi familia Y que gracias a Dios No me pasó nada Pero también lo digo con bronco Y lo hago con bronco Por un montón de gente Que ya murió En la ruta 34 Y en todas las rutas del país Las rutas nacionales Y lo digo con bronco Por dolor Porque tengo la oportunidad Porque Trabajo en los medios Pero si no Hay un montón de gente Que no puede hacer nada Que no pueden asistir bien Y que no nada Y se van a seguir Afanando la plata No les importa Un carajo Y que me vengan A hacer lo que quieran Que no les importa Soberanamente un carajo Y yo Junto a mi familia Vamos a hacer Un número más En la larga lista Si no hubiera estado Dios ahí Ojalá que esto No te haga perder El ser positivo Que sos Que siempre pensás Con optimismo Y sobre todo Esos mensajes Que das cada mañana En Facebook Que siempre pones Buen viernes Buen martes Buen lunes Hoy puede ser otra cosa Puede surgir esto La vida Y todo lo demás Siempre das un mensaje Muy optimista Y recién pensaba en eso Digo bueno Ojalá que este hecho Que es totalmente lamentable Y vuelvo a repetir Comprensible En la bronca Que tenés hoy No te haga perder Esa capacidad Y la semana que viene Lo reinicia No Horacio No le voy a perder Esa capacidad Créelo Y después de eso Mucho menos Pero que En ese sentido Soy mucha pelota Y soy muy En ese aspecto Soy muy jodido Muy odioso Porque La bronca No me la van a sacar Pero No por lo que me pasó A mí solamente Sino por lo que vive Toda la gente A diario Y que lo vivís vos Cuando tenés que viajar Y lo vivimos todos Y que tenemos que estar Sufriendo la basura De la ruta provincial 91 Por desgracia Que tenemos Con los inoperantes De gobernantes Que tenemos Porque si la morfa No la plata Si la morfa No la plata Porque yo lo veo Que no No diga Y a nivel nacional La ruta nacional 34 también Es que justamente Lo que me pasa Lo que me pasó a mí Es un grano de arena Íntimo Porque Tras de hoy Estamos los cuatro bien Es decir Dios estuvo así Y está presente Y estuvo presente Más que nunca Pero no podemos De cada lado Que esto fue Por responsabilidad De la maniobra De la otra persona Pero Los inoperantes Que tenemos Como políticos Verdad Y lo que me ha Los pocos Que en algún momento Confía en este gobierno En esta última parte A nivel provincial Cada vez Me da más La clara De 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 Cada vez menos Porque no les interesa Arreglar la ruta Porque no pueden poner 32 centavos De Como hacen en Córdoba Porque se la van a patinar A la plaza Y estoy convencido Que se la van a patinar Me pueden decir Lo que quieran Tengo broncas Pero estoy todos los días Hace De los 14 años Que vino Málaga Hace más de 12 años Y Y he visto un montón De cosas Y gracias a Dios Doctora Desde uno de los pocos lugares Pocas ciudades Que puede Con errores Con aciertos Como fue En la anterior gestión Como puede ser En tu gestión Pero van Y ponen la cara Y dan la cara Pero a esa gente Son Les interesa Únicamente La parte De estar con El Blackberry Todo el día En los manos Atar fotitos Y después La boca para afuera En muchos aspectos En el tema de rutas Somos La peor provincia De la República Argentina La peor provincia En algún momento Estuvimos bien Pero somos Hoy por hoy La peor provincia De la República Argentina Porque sigo viajando Todos los fines Así que verdaderamente Dejando de lado La bronca No me van a sacar De queso Son unos inoperantes Son unos inútiles Que no les interesa No te quiero robar más No por favor No La parte de recursos Que vos decías Justamente Creo que la principal muestra Que es el atasco De camiones No es porque van vacíos Van con producción Y bueno Justamente De ahí surgen Todos los recursos Así que Ese motivo O esa excusa Digámoslo Debería estar Seguro Seguro Y quieren imponer Más plata A la gente Que vaya a Para supuestamente Solucionar Los inconvenientes Que vamos a tener en la ruta Es así Un abrazo Pablo Y para Mariana Y para Mariana Y para Mariana Dale Gracias Un abrazo Un perigo Para todos Y gracias Un abrazo Pablo Hasta luego Chao Chao Cada loco Con su tema Un abrazo Pablo